Con el fin de continuar promoviendo el grano de Guatemala dentro del mercado chileno y colaborar con el desarrollo de este producto a nivel internacional, la Embajada de Guatemala en Chile y Anacafé participaron de manera conjunta en la cuarta edición de la Expo Café Chile 2023. Asimismo se posicionó la marca País Guatemala asombrosa e imparable y la marca Guatemalan Coffees. Debido al aumento de los consumidores que buscan una mayor variedad y calidad, ANAPEC indicó que en los últimos años de la industria del café en el país sudamericano se encuentra en auge. La exitosa participación de Guatemala en el evento se dio gracias al convenio existente entre el Minex y Anacafé, enfocado en la promoción de las exportaciones de café, sector conformado por 125.000 familias productoras que genera más de medio millón de empleos en el país. Con ello, la cartera de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso de continuar con la labor de identificar oportunidades de nuevos mercados en el exterior para profundizar y dinamizar el comercio. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.